Increíble hallazgo, encuentran pinturas rupestres de 12 kilómetros o 12 mil pasos de largo y son de hace 12 mil años, hace 12 mil años de la edad de hielo. Te diré que en 2019 un equipo de científicos dirigidos por José Iriarte, arqueólogo de la Universidad de Exeter, descubrió una pared vertical con miles de pinturas rupestres y esa pared se extiende a lo largo de 12 mil pasos en la serranía de Lindosa, en el corazón de la Amazonía colombiana. Ahí en ese lugar se pintaron hace 12 mil años aproximadamente y estos 12 mil años corresponden a la edad de hielo y esto se basa en base a la representación gráfica de mastodontes, perezosos gigantes. La fauna que existía en América del Sur hace 12 mil años es la que está representada en esas pinturas rupestres, incluso aparecen animales que no se sabía que habitaron ahí y otros que hoy aún existen y hoy es una selva, en aquel tiempo no era una selva, era una sabana, hoy es una selva, es la selva más grande del mundo y esta fauna, la mayoría de ella desapareció hace cerca de 10 mil años de la faz de la tierra. Estas pinturas del Amazonas también aparecen a alturas fuera del alcance de cualquier humano y fueron captadas con drones que sobrevolaron la zona, no son de fácil acceso, son de 12 mil pasos de largo, varios de alto, pero no son de fácil acceso. Utilizando tecnología moderna drones fue que se llegó a conocer algunas de esas pinturas. Los arqueólogos consideran que la civilización que la celebró utilizó diferentes niveles creados con madera para pintar en la parte más alta de las paredes de piedra. Aún es un misterio cómo se realizó tal proeza y más si nos ponemos en cuenta que fueron humanos de hace 12 mil años. Las escenas de la vida cotidiana de estos seres humanos de hace 12 mil años en esta región permiten comprender más sobre cómo era esa región, cómo era el Amazonas hace 12 mil años. Una región, ojo, no era selva, era más una sabana que el bosque tropical de la actualidad. El hallazgo de la serranía de Lindosa se encuentra a 200 kilómetros del parque nacional llamado Chiribiquete en Colombia, hogar del primer grupo. Ahí en ese lugar ya se encontraron anteriormente pinturas rupestres, pero son más pequeñas en menor cantidad y también fue en acantilados en esa Amazonía colombiana. Esto fue en el año de 1986. Ya con fecha posterior es cuando se realiza este descubrimiento que fue en 2019, pero no se dio a conocer completamente. Ahora ya más adelante, para el 2022, se da a conocer que son 12 kilómetros de 12 mil años de antigüedad. Esta región de acantilados es de difícil acceso, por eso no se había llegado a conocer esta situación de las pinturas rupestres en tal cantidad. Los acantilados de la región muestran un sinfín de obras de arte prehistórico que muy probablemente dan cuenta de una civilización, ojo, perdida, relacionado con los primeros habitantes del Amazonas. Te diré que en las paredes aparecen distintas figuras que van desde aves, tortugas, reptiles, formas geométricas y escenas de personas bailando tomadas de la mano, además de, como ya te comenté, perezosos y otros animales extintos. Y también incluye huellas de un tono ocre que tienen como mínimo 12 mil 600 años de antigüedad. ¿Tú qué opinas de este sorprendente descubrimiento en la selva del Amazonas? ¿Crees que todavía existan mayores enigmas que haya que descubrir en esa región? Como siempre, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Vive bien, sé feliz. Hasta pronto. ¡Suscríbete!